Despertar Despertar en espíritu y conciencia implica inexorablemente, indiscutiblemente e inevitablemente la trascendencia del propio ego, del propio pasado y de todas las elecciones erróneas del pasado y del presente que hayan generado o generen cualquier tipo de daño o perjuicio al entorno y los semejantes. Despertar en espíritu y conciencia implica inexorablemente, indiscutiblemente e inevitablemente la capacidad, la valentía y el hecho de aceptar y mirar de frente a lo que es, fluyendo con humildad, amor y mansedumbre de corazón, sin expectativas, límites, deseo o condición. Amar es la máxima victoria y tú eres la luz. Amar es la máxima victoria y tú eres la luz. Amar es la máxima victoria y tú eres la算 the most Madre